Se paró el reloj en el andén de la estación Despertó una canción en un rincón del corazón Son de aquí, son de allá, se fueron sin poder hablar Su familia, somos todos y nunca vamos a olvidar Amigo, conmigo tú puedes contar Y todos unidos vamos a ganar Canta, conmigo canta, que daremos batalla Te quitarme la mano, los niños queremos cantar ¿Cuántos años tenés? Cuatro ¡Cuatro años! ¡Qué grande que sos! ¿Y yo quién soy? ¿Y yo quién soy? La uso, sí ¿Y acá quién está al lado mío? El auto, mí El auto ¿Y vos sabés por qué nos estamos viendo por la camarita y por qué no estamos en tu casa? ¿Por qué? Por el virus ¿Enfermatorio? ¿Enfermatorio? Ahora, Abu, te puedo ir desde acá Buenísimo, genial Decime, ¿y por qué es un enfermatorio? ¿Qué pasa? Porque enferma a todas las personas, como ustedes ¿Y por qué, mi amor? Porque es el virus que enferma como a los abuelitos ¿Enferma a los abuelitos? Claro, por eso, entonces nos tenemos que cuidar los abuelitos Sí ¿Y vos también te tenés que cuidar, Soita? No ¿Cómo no? ¿Quién se lava las manos muy bien? No, niña, que los virus no les agarra a las niñas Pero sin embargo, vos tenés que hacer un montón de cuidados ¿Cuáles son los cuidados que haces? ¿Qué te enseñaron, mamá y papá? ¿Cómo hacer? Que me tengo que lavar los dientes y que me tengo que lavar las manos ¿Y cómo te lavas las manos para que no venga el virus? Con favor y con agua ¿Y te pones alcohol? Sí, todos los días cuando toco algo ¿Sabés por qué vino el virus malo? Para enfermar a la gente Oh, qué malo que es, quiere enfermar a la gente, pero es un virus pésimo Usa, es un enfermatorio, enferma a las personas y nos tenemos que cuidar bien para que el virus no nos agarre Seguro, muy bien Y decime, ¿tenés ganas de volver al jardín? Sí, muchas ganas Y veo por internet, por poner en la computadora, veo a los niños y a las maestras ¿Y eso te gusta? Sí, me encanta ¿Y qué hacen con las maestras y con los niños? Jugamos a un juego Soy una mamá que me abandonaron en el pueblo y vine acá para que Zoe me cuide Dice mi mamá ¿Y cómo se llama el personajito que lo abandonaron en el pueblo? Mamá Olaf ¡Qué suerte! Y también Olaf se lava las manos Muy bien, Olaf Le enseñaste vos, Olaf Sí Decime, Soita, ¿y este tiempo aprendiste algún cantito nuevo? Sí, sí ¿Cuál, cuál? Con mi señorita Con mi señorita Puedo irte, déjalo, ay, que se venga, que se venga, que se venga, que se venga. Puedo irte, déjalo, ay, que se venga, que se venga. Puedo irte, déjalo, ay, que se venga, que se venga, que se venga. Puedo irte, déjalo, ay, que se venga, que se venga. Puedo irte, déjalo, ay, que se venga, que se venga. Puedo irte, déjalo, ay, que se venga, que se venga, que se venga. Puedo irte, déjalo. Puedo irte, déjalo, ay, que se venga, que se venga, que se venga, que se venga, que se venga. Se paró el reloj. En el andén de la estación, en el andén de la estación, despertó una canción, en un rincón del corazón. Son de aquí, son de aquí, son de allá, se fueron sin poder hablar. Su familia, son de aquí, son de aquí, son de aquí, son de aquí, son de aquí. Tú puedes contar, tú puedes contar. Y todos, unidos, vamos a ganar. Cantar conmigo, cantar, cantar, cantar contigo, cantar. Ven y dame la mano, los niños queremos la paz